Por unanimidad se ha elegido al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en nombre del licenciado Juan Carlos Rodríguez Vaz quien será el encargado en primera instancia de gestionar la creación de la Comisión Ejecutiva del Fútbol Mexicano que será un ente de actor que coordinará los esfuerzos entre la Federación Mexicana y la Liga MX para la transformación del fútbol Después el licenciado Rodríguez Vaz ocupará el cargo de comisionado para ser el responsable de nombrar al próximo presidente de la Femex Fút de cara a lo que será un nuevo ciclo mundialista Durante la asamblea se agradeció al ingeniero John de Luisa por su presencia en los últimos cuatro años y este mismo ocupará sus puestos todavía dentro del consejo de la FIFA y de la CONCACAF como representante de cara a lo que será el Mundial 2026 Las primeras acciones a trabajar por parte de Juan Carlos Rodríguez será conocer las diferentes formas de trabajo que existen de la Federación y la Liga MX para definir en conjunto la visión, misión y valores de la industria Proponer a la asamblea de la Federación Mexicana las reformas a los estatutos que ayudarán a lograr objetivos planteados en la asamblea de dueños como mejoramiento de la estructura deportiva hacer nombramientos de primeros niveles que sean necesarios para la nueva estructura y definir la estrategia corporativa para corto y mediano plazo para la explotación de activos tanto de la Federación como de la Liga MX que incluye derechos de transmisión, patrocinios para México, Estados Unidos y el resto del mundo y por último atender de manera inmediata los retos en el arbitraje De igual forma se da un total espaldarazo al proyecto de Rodrigo Árez de Paga como el nuevo director ejecutivo de las elecciones nacionales que ha estado al frente tanto de la selección mayor como de las elecciones menores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!